Lo que hace particular este lugar es la tertulia que gira en torno a la cocina, a la preparación de chorizos que se combinan con vino y queso, lo que ellos llaman chorizo intelectual. La gente que viene es de un alto nivel cultural o si no lo tienen es gente que quiere tenerlo. Se habla de política, se habla de fútbol, se habla de reina, se habla de todo, pero con el respeto a las diferencias, por eso es nombre griego. No hay carta, no hay menú, hay una cantidad de productos para escoger y descubrir nuevos sabores y salsas. La intención es acercar la comida al corazón. Para que haya una propuesta más variada, que se puede comer durante un mes sin repetir los platos. Tenemos especias de la India, de Oriente, pues básicamente. Estos sabores no cotidianos se encuentran en el centro de Medellín. Una excusa para recuperar este espacio de la ciudad con cultura y gastronomía.